Ya estamos en época de calor, así que lo más probable es que nuestro casco ya huela muy feo y vamos a tener que lavarlo. Lo primero que vamos a tener que hacer es quitar todos los rellenos de nuestro casco. Luego los pasamos a una cubeta y les ponemos agua, ya que estos rellenos se lavan a mano y no en máquina. Les damos una buena zarandeada para quitarles el mal olor, los enjuagamos. Para volverlos a echar en la cubeta, echarles un poco más de agua y un poco más de jabón y darles una segunda zarandeada. Los sacamos de la cubeta, las volvemos a enjuagar y les echamos un suavizante para que tengan ese aroma a amor de mamá. Les damos una pequeña revolcada, las volvemos a enjuagar y las exprimimos con la fuerza de nuestras manos sin ser muy bruscos. Y entre calzones y calcetines los colgamos para que se terminen de secar. Ya pasaron 24 horas, revisamos de que estén bien secos y los descolgamos. Colocamos las almohadillas en el interior de nuestro casco y con la ayuda de broches o botones, en este caso estos botones naranjas, hay que colocarlos en sus lugares correspondientes. Terminamos de colocar el protector de la mentonera y listo, ya tenemos un casco limpio y fresco para este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!